Ustedes, los conocimientos básicos de difícil decisión, porque yo sé que ustedes tienen una ley en el área de la profesión, que ustedes no pueden presentar medicamentos, porque no son médicos. La difícil situación del psicólogo cuando se va a enfrentar a tomar una decisión a que su paciente va a requerir un tratamiento psicofarmacológico, desde un trastorno leve como un insomnio hasta una crisis psicótica que hay que hospitalizar al paciente. O un trastorno de ansiedad que llegue a su paciente y ustedes quieran tranquilizarlo. Entonces, el psicólogo se enfrenta a un dilema siempre, desde que iniciamos estos cursos seminarios. Les informo por qué se originó la psicofarmacología en la Escuela Superior de Psicología y por qué la Universidad Autónoma de San Juárez no lo tiene. Y nosotros, Javier Caballero y yo un día estábamos por ahí sentados echando una chela para no perder la mala comida. Entonces, Javier tenía un paciente con muchísima ansiedad. Y le pregunta, Javier, ¿qué le doy, cabrón? Así me dijo, ¿eh? ¿Sabes cómo habla Javier tan delicado y fino? Entonces, vamos a manejar este medicamento para atenuar los datos. Y de ahí nació, muchachos, la situación que el psicólogo no tiene la información, no que carezca de ella. No tiene la información necesaria para poder generar este tipo de evaluaciones cuando se va a administrar o no. Esto es muy importante. De ahí nació Chiquita. Hace cinco años llevamos este taller. En donde es muy amplio, como siempre, estas materias. Entonces, la historia de la psicofarmacología y la psicofarmacología tiene un objetivo. Yo les debo de enseñar los principios básicos. Les debo de enseñar los cuidados. Les debo de enseñar cuándo decidir que su paciente tenga un apoyo multidisciplinar. Vamos a orientarnos muy bien para que ustedes, en su práctica profesional, tengan un criterio. Un criterio científico. Para que ustedes puedan definir bien la terapia de su paciente, que vaya a la alza y no a la baja. Que no encuentre ningún retroceso. Entonces, vamos a generar la psicofarmacología. La psicofarmacología, pues, es una rama de la medicina, no de la neurología, de las ciencias médicas. En donde están los principios bioquímicos, moleculares, transcripcionales, del uso de fármacos cuando lo vamos a administrar. El fármaco va a irse a la sangre directamente por las diferentes ciencias. Ya en la sangre, los cinco litros o los dos litros o los cuatrocientos litros que tenga recién nacido, yo, ustedes, máximo cinco litros. El fármaco se diluye como el agua y la sangre. En concentraciones mínimas. Entonces, los quinientos miligramos que yo voy a darle al paciente, va a sufrir varios pasos antes de llegar a la sangre. Este es un principio que ustedes deben de conocer. Si yo le doy un gramo al paciente, o quinientos miligramos, o cientos miligramos, un miligramos. Nunca llega el miligramos a la sangre. Siempre llega un porcentaje menor al proceso. Pero lo importante del fármaco. Es que la molécula del fármaco que ustedes están administrando. Espiridonas, afiles. Orbitilépticos. Su molécula está diseñada. Para. Llegar a la sangre. En una concentración mínima. Requerida. Entonces. Puedo darle los quinientos. Pero la concentración. Mínima. Plasmática. Que es la efectiva. No los quinientos miligramos. Es de cien. Entonces los cuatrocientos miligramos se van a quedar. Directamente. En las. Diferentes tejidos. Que vamos a evaluar. Que vamos a trabajar. Y cien miligramos que. Llegaron al plasma. Esos son los terapéuticos. Todos los fármacos. Tienen estos principios. Depende de las vías de amigas. La única vía que no perdona. Que son los terapéuticos. Es la vía intravenosa. Directo a la otra. ¿Ok? Llegan directamente. En milisegundos. En cuanto agarran la vena. Depositan el fármaco. Ya está en la silla. Obviamente que la presentación del fármaco. Es totalmente diferente. A que en día oral. A que en día. Afortunadamente. Todos los psicotróficos. Que vamos a revisar. La mayor parte. O el 90% es en día oral. Las presentaciones. Intramusculares. O intravenosos. Son para. Pacientes que. No toman el medicamento. Para emergencia psiquiátrica. Es muy raro utilizar. Este tipo de fármacos. En la vena. Para tratamientos de mantenimiento. A largo plazo. Son principios. Que vamos a ir definiendo. A medida que. Vayamos conociendo. Estos aspectos. Aquí están. El prototipo. De su paciente. Que está en conflicto. Ahí lo tuve. Ahí está. Entonces. Ustedes y yo. El paciente. Nos refiere. Depresión. Ahí está. Ahí estamos. Yo. O estoy yo. O están ustedes. Pero estamos aprendiendo. Un ser humano. Con una. Alternación. Muy importante. Está afectando. Su vida personal. Primer punto. Primer punto. Primer punto. Para el psiquiatra. El neurólogo. Y sus hermanos. No para ustedes. Yo tengo que. Confirmar. El hecho de que a mí me esté diciendo. Que tiene anidonia. Que tiene. Listeza. Que tiene falta de apetito. Que tiene desesperanza. El hecho de que me esté diciendo. La paciente. Que tiene baja autoestima. Que tiene pensamientos. Centrados en el suicidio. Que tiene problemas. De atención. De escoria. Sentimientos de tristeza. Orienta. Orienta. A que tiene desesperanza. Y ahorita veo. Si me trago aquí. Ya no habrá todo mundo. Para tener la lista. Bueno. Cintia. Buen día. Fuiste la elegida de los dioses. Si me escuchas. No. Cintia. Si me escuchas. Si me están escuchando. Un hecho. Confírmenme. Que me están escuchando. Si. Si lo escuchamos. Perfecto. Mande. No. Si lo escuchamos. Perfecto. Veo a Cintia. Que está en stand by. No sé si te me escucha. Bueno. Adeli. Buenos días. Buenos días doctor. Ok. Cintia me dejó en stand by. Está. La cámara pegada. Si me hace que si te foto un café. Adeli. Muy buenos días. Y para. Yo soy el neurólogo. Y tú eres la psicóloga. ¿Está bien? Entonces. Tú recibes a esta paciente en la escuela. En tu casa. Una amiga. O si vas a hacer psicología clínica. O si vas a hacer psicología clínica. Bueno. Ahí tienes. Entonces. Entonces la paciente te dice. Lo que te acabo de decir. Licenciada. Serrano. Es que tengo. Es que tengo. Es que tengo. Es que tengo. Es que esa. Esperanza. Inutilidad. Baja. Tienes de sexo. Y estoy en estado. Entonces. Tú tienes ahí. Diez. Diez. Síntomas. ¿De hecho? ¿Está muy bien? Y luego te dice la paciente. Te dice. ¿Sabes qué? Licenciada. También he perdido el apetito. A veces como mucho. Y en veces. ¿Sabes lo más difícil? Licenciada. Serrano. Que he tenido problemas. Muy fuertes. De suerte. Y tengo mucha fatiga. Mucha fatiga. Entonces. Tú estableces el diagnóstico. A menos de los días que te puedo. Para que tú hagas un diagnóstico de depresión. ¿Cuánto tiempo. Debe de mantenerse. Estos datos. Para que tú digas. ¿Quién es depresión? A ver. Si no mal recuerdo. Son seis meses. El DMS. Si tú lo. Si tú lo tuvieras a la mano ahí. Te diría que no. ¿Me explica? Si tú no puedes tener un paciente con. O sea. No puede un paciente vivir seis meses así. Que te va a suicidar o algo. ¿Me explico? Yo escucho ahí un suicidio. Alguien tiene abierto un. Un problema. Para todos. Este es nuestro paciente con depresión. Tiene diez síntomas. Psicológicos. Y tiene. Síntomas neurovegetativos. Ya tiene problemas de sueño. Fatiga crónica. Y alteraciones. Arely. ¿Cómo le haces el diagnóstico para decir. Si tiene depresión. Y te desaprovecho. Para el mismo disco. Misanos. Le decía que. Pues primero. Como dice usted. Ver el tiempo que tiene. Con todos los síntomas. Si ha sido gradual. Que ha ido aumentando. O si se desarrolló por algún evento. Actual. Reciente. O si es algo con lo que ha estado. Batallando a lo mejor por lapsos. En el año. O sea. En su vida. En toda su vida. Pero por lapsos. Entonces. Ya viendo qué dice el paciente. Si a lo mejor. Si es algo que tiene de toda la vida. Que le viene de repente. O si fue algo reciente. Pues ya sería. Este. Analizar. Si se trata de algo. Que fue por un evento. O de la muerte de alguien. Algo. O si ya es algo químico. ¿Qué vas a hacer con esta paciente? Pues sería. Mandarlo a revisar. A que se hiciera exámenes. A ver si sus. No sé si me equivoco. Pero a ver si sus receptores. De la dopamina. Y serotonina. Y todo esto. Pues estén correctos. Que esté recibiendo bien. Todo el proceso. Si estuvieras en un examen profesional. Conmigo. Te tronaría inmediatamente. ¿Sí? ¿Por qué no me estás diciendo nada? ¿Ya me expliqué? Porque tú me estás diciendo. Hay que revisar receptores. ¿Cómo vas a revisar un receptor? ¿Cómo vas a saber que la dopamina está mala? Está bien. ¿Cómo vas a saber? Y luego. En un examen profesional. Todo lo que hables. ¿Qué me explicó? Hablaste de exámenes médicos. ¿Qué exámenes médicos le matamos a la paciente? Tú sabes que tiene depresión. Porque tiene todos los datos. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Pero ¿cómo tienes que comprobarle? Porque le vamos a dar fármacos. Le vas a dar terapia. ¿Cómo vas a comprobar que efectivamente el paciente tiene depresión? ¿Alguien que quiera apoyar a él? ¿Alguien que quiera apoyarla? ¿Con los psicométricos? Mientras piensan. Miren. La legalidad. La legalidad civil penal. Es muy fuerte cuando un paciente tiene una droga. Para empezar. ¿Estamos de acuerdo? Para empezar. Entonces, de ahí empieza el problema de ustedes y el mío. Porque el neurólogo, el médico le va a dar una droga. Y el médico, el neurólogo y su servidor, tenemos que definir que efectivamente tenga depresión. Mi pregunta, vuelvo a repetir, esa es para todos. ¿Cómo vas a comprobar que tiene depresión en tu paciente? Tiene todos los datos. ¿Estamos bien? En el área de la neuropsiquiátricos. De la neurología, muchachos. Y no en la psicología. Esta paciente que ustedes ven ahí, que está conmigo, está con ustedes. En el área de la psicología, ustedes están involucrados porque ese paciente llega a un médico. Alguien me quiere contestar, aparte de Areli, que me hace el favor de atenderme. ¿Cómo trabaja una droga en el cerebro? ¿Cómo llega, ahora sí, Areli, al receptor, verdad? ¿Ya me expliqué? ¿Cómo llega al receptor? De las 100 mil millones de neuronas, Areli, va a llegar a las 100 mil millones de neuronas. ¿Y nos vamos ubicando, Areli? Segundo. Segundo. De las 100 mil millones de neuronas que tienen este problema de la depresión, Areli, la siguiente pregunta es, dime las áreas que están afectadas por los niños. ¿Afectadas por la qué, doctor? Por la depresión. ¿Qué áreas no le funcionan? Exactamente. Ya me expliqué, ¿verdad? Porque yo le voy a un antidepresivo, va a llegar a la sangre. ¿Orbito frontal, doctor? Órbito frontal, ¿derecha o izquierda? ¿Derecha? ¿Qué otra neurona está malita? Excelente. Órbito frontal, mientras piensan que otra área, recuerden, yo le voy a dar una droga al paciente, le voy a dar 100 miligramos, ¿está bien? Cada 8 o una en la noche. Entonces, ese miligramo, esos 100 miligramos que yo le voy a dar, van a pasar al estómago, al hígado y se van a ir al cerebro. Los 100 miligramos, muchachos, se van a distribuir en la economía corporal, en todas las células del cuerpo, así como lo estoy señalando. Van a dar el medicamento. Porque el medicamento se distribuye en la sangre, entonces la sangre va hasta aquí, a la punta del dedo, hasta las gónadas, y ahí anda el medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso les decía la concentración terapia, de los 100 miligramos, nada más, a la mejor el medicamento requiere un miligramos, los otros 99, se van a quedar al cónico. Entonces, va a llegar el miligramo acá, mi cerebro. Aquí está el miligramo. Del lado derecho, me acaban de decir. Pero, el miligramo va a andar en las mil millones de neuronas, ¿estamos de acuerdo? El miligramo va a andar en ambos hemisferios. En cada lóbulo, y en cada nervio. Por eso preguntaba yo. Ok, corteza prefrontal. ¿Qué otra área es la disfuncional para la depresión, muchachos? Muy bien, órbito frontal. Excelente. ¿Qué otra? Perdón. Perdón. Señores psicólogos. Eso es psicofarmacología. La psicofarmacología involucra neuro, psiquiatría. Y dentro de la psicofarmacología, tenemos que saber anatomía, bioquímica, básica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si esta paciente nada más le falla la óbica frontal, y tiene esos síntomas clínicos, entonces no es depresión, mucho. Aunque tuviera los datos clínicos. ¿Estamos de acuerdo? Porque la depresión mayor tiene varias áreas que no son funcionales, y se tiene que corroborar que efectivamente las áreas que no funcionan, en lo que decía Areli, le vamos a dar un examen, a lo mejor le mando una resonancia, lo que ustedes quieran, que ahorita vamos para allá más adelante. Entonces, yo tengo que saber que este cerebro, el área óbitocfrontal, la corteza singular anterior, el hipocampo y la amígdala, estén disfuncionales. Una depresión mayor clínica, con esos 10 síntomas que ustedes les dije, díense bien, sentimientos de tristeza, desesperanza, intimidad y culpa, baja autoestima, pensamientos negativos, esperados en el suicidio, déficit cognitivo, afectando la motivación, la atención selectiva, la memoria episodica y de trabajo, una menor capacidad de pensamientos reflexivos, muy irritable el paciente, que a veces está disfórico o está desmotivado o anedónico. También al paciente con depresión mayor, que son los síntomas que el DMS acepta para decir que tiene una depresión, estamos en lo correcto, el DMS es correcto. Un menor o mayor apetito, fatiga y depresiones del ciclo reto. El DMS 4, el eje tal, perfecto. Pero el DMS 4 no les dice cómo está trabajando el cerebro. Y yo quiero que ustedes, porque la depresión, cuando se le hace una resonancia, o antes de hacer la resonancia, muchachos, hay cambios anatómicos, funcionales y metabólicos en el cerebro. O sea, el DMS 4 nunca te va a decir que la corteza, la disfunción de la corteza prefrontal, dorso lateral, está afectada. Tampoco el DMS 4 te va a decir que las áreas órbito frontal y medial están afectadas. Tampoco te va a decir el DMS 4 que la corteza singulada anterior está disfuncional. Hay un flujo metabólico bajo. Si Areli le manda una resonancia, una eléctrica, también en el laboratorio, el DMS 4 nunca te va a mencionar que un paciente con depresión mayor tiene una mayor actividad amigdalina, tiene una hiperexcitabilidad amigdalina y el hipocampo tiene un trastorno en la expresión de factores neurotróficos, tiene atrofia neuronal en el paciente con depresión mayor. Por lo tanto, la corteza mediales, órbitos frontales, singulados anteriores, ranglos basales, amígdalas, hipocampos, están disminuidos metabólicamente. Un paciente que te va a dar depresión, Areli, el diagnóstico de una depresión se establece cuando al menos, muchachos, de los 12 síntomas que les dije, al menos 5 de estos síntomas coexisten, están juntos, no tienen que ser los 12 y persisten por lo menos dos semanas, muchachos. El DMS 4 establece que 5 de estos síntomas son correctos y al menos el paciente debe de presentarlos dos semanas correctas. máximo 3. Entonces, el DMS es correcto. Yo estoy de acuerdo. Por eso yo les preguntaba a ustedes, porque ustedes se basan en esos principios que son correctos. Pero si yo le tomo una resonancia a esta paciente y veo que no, las áreas que les acabo de decir, los cambios tienen una resonancia que yo le voy a mandar al paciente, ¿verdad? No corresponden. Entonces, esta paciente tiene una pseudo-depresión. porque para el neurólogo, para el psiquiatra y su servidor, yo debo de estar seguro de que estas áreas que regulan los estados afectivos emocionales, efectivamente, tengan tres aspectos muy importantes. Estas áreas que les acabo de mencionar. Primero, un paciente con depresión, la que ustedes ven aquí, aquí, esta paciente, y todos los pacientes, por estudios, deben de tener una disminución del flujo sanguílico. Uno, un paciente con depresión tiene disminución del flujo sanguílico cerebral. ¿En dónde? En las áreas que les están mencionando. Un paciente con depresión, todos esos datos que ustedes me están diciendo, tiene un flujo metabólico celular deficiente. El paciente con depresión en su cerebro, el tercer aspecto metabólico, que es correcto, como dice, dijo Areli, tiene un desajuste bioquímico. Entonces, un paciente, desde el punto de vista psicológico, en la evaluación psicométrica del paciente, pues sí, tiene estos datos. ¿Pero qué sucede en el cerebro? ¿Qué está sucediendo en el cerebro? Y esos tres aspectos que les acabo de mencionar sucede en los pacientes que tienen depresión. Su cerebro está siendo bombardeado, afectado. Entonces, el cerebro del paciente que obtiene depresión tiene cambios. Tiene cambios. ¿Qué? Plásticos. Tiene cambios. Plásticos. Entonces, esa era la pregunta porque yo tengo que saber si el paciente con depresión y luego el DMS y ustedes también sabemos que hay depresión post-cótica, depresión bipolar, depresión por drogas, depresión por cáncer, tiene depresión. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene depresión. ¿De hecho? Finalmente, el cerebro tiene cambios metabólicos, tiene cambios de flujos sanguíneos y tiene trastornos bioquímicos. Entonces, es un cerebro que está inflamado. No todo el cerebro, las áreas que corresponden a la regulación de reticultos emocionales. ¿Por qué se enfermó la paciente? Estoy de acuerdo con usted. Pudo haber sido factores ambientales, broncas, estrés, ansiedad. Perfecto. Entonces, el cerebro tuvo esos tres aspectos y el paciente va a generar este cuadro clínico con depresión. Y entonces va con el neurólogo, su servidor, y le voy a dar un fármaco porque tiene depresión. ¿De hecho? Un antidepresivo le voy a dar. Pero hay varios tipos de antidepresivos. La clasificación es muy alta. ¿De hecho? ¿Quién me quiere contestar y me comparte su opinión? ¿Sí? Con ustedes están o van a tener empezar a tener la experiencia de ver pacientes o amigos con su trastorno. ¿Quién me quiere decir las causas de la depresión desde el punto de vista bioquímico? ¿Sí? ¿Qué han escuchado de la depresión? ¿Por qué dar la depresión a un ser humano? Bueno, estudiar psicofarmacología nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Cuáles son las causas de la depresión? ¿Por qué nuestro paciente se enfermó desde el punto? Entonces, la respuesta con este fenómeno es ¿Por qué entonces este paciente que ustedes ven aquí y que nos puede pasar a todos la depresión mayor se debe a interacción de factores ambientales y epigenes La depresión mayor se debe a interacción de factores ambientales y epigenes Entonces el cerebro de esta paciente tuvo cambios muy importantes por aspectos ambientales que se llama exógenos y epigenéticos que se refiere al medio medio Esto es muy importante porque vamos a hablar cuando veamos el tema de la depresión vamos a hablar de factores de vulnerabilidad y factores de fenotipo de 100 pacientes que tienen estrés fíjense bien la palabra para nosotros los neurólogos los psiquiatras y el servidor todos los pacientes todos van a tener estrés todos van a por algún momento de su vida usaron con estrés el trabajo en la familia algo todos los pacientes que se van a enfermar de depresión tuvieron ansiedad o tienen ansiedad depende de la profesión de la responsabilidad pues el nivel de estrés es diferente depende de la personalidad del carácter realmente de la persona el estrés y la ansiedad van a modificar lo que se causa los flujos el metabolismo y esto va a hacer que este ser humano que está recortado en el sofá tenga un riesgo de padecer la depresión en algún momento ella ya es mayor pero pudo haber tenido depresión a los 8 años un niño pudo haber tenido depresión a los 5 el niño pudo haber tenido estrés ansiedad en cuanto a nación y eso hubo una susceptibilidad de ser entonces este niño esta señorita esta mujer formó un fenotipo ambiental genético donde generó este proceso entonces estos factores ambientales y genéticos ven ustedes lo que sucede atenúan la transmisión mono aminérgica cerebral los factores ambientales y genéticos estrés ansiedad broncas malditos todo lo que está alrededor de este cerebro va a atenuar la transmisión mono aminérgica cerebral esa es la consecuencia y dije va a haber un desajuste bioquímico va a haber un desajuste de flujos satíneos y va a haber un desajuste de flujos metáforos la neurona sufre en las áreas entonces hay cambios anatómicos hay cambios químicos y hormonales en el cerebro por eso se le llama la depresión medio es una enfermedad entonces hay que tener una visión integral siempre sobre la fisiopatología de cualquier trastorno que ustedes vayan a atender porque vamos a dar fármacos si yo veo que mi paciente ya tiene como decía más de seis meses nunca se atendió eso puede suceder entonces yo le mando una resonancia a mi paciente y luego la resonancia me dice los cambios los cambios de una depresión mayor que tiene un paciente está demostrado que sucede cuando un paciente tiene esta número uno la resonancia nos va a decir que estos pacientes van a tener un menor volumen de la corteza singulada ya tenemos un cambio anatómico hay una menor volumen de la corteza es decir que está trofeándose la corteza singulada hay un hipermetabolismo del área 25 de la corteza singulada se encuentra en la resonancia de pacientes con defección encontramos desde el punto de vista bioquímico como se ha dado y se sabe muy bien que hay de los receptores a la serotonina 5HT1A sobre todo este receptor tiene una menor expresión o sea hay un déficit del receptor y no de serotonina la resonancia con medios especializados nos dice también los resultados que aporta una resonancia en donde a través de estudios también mitológicos microcefalor agilio muestras aníneas de los favoritos de los alimentos también se ha encontrado mayor expresión de las monoamino oxidazas igual alguien quiere decir que es la monoamino oxidazas o no alguien quiere decir que es que son los simao muchachos que son los simao porque hay que hablar de todo eso porque vamos a dar pan pecho que son los simao tengo aquí en mi pantalla 23 participantes ¿qué pasó? ¿no desayunaron? ¿qué pasó? estoy esperando ninguno muchachos entonces es muy importante entender bien el síndrome orgánico los trastornos de ansiedad generalizada pánico la estofrenia los trastornos de autismo trastornos bipolar etc todo lo que es la psicopatología van a alterar el funcionamiento neuronal y lo voy a volver a insistir la depresión por estrés o porque murió un paciente o murió su familiar la depresión porque no tiene nada ¿quién me explicó? el estrés porque sucedió algo con la pareja el muchachito que tiene una correspondencia muy fuerte con su novia pues tiene tendencia a suicidio son los factores que hacen que el cerebro sistema cerebral tenga modificaciones muy importantes eso es lo que ustedes tienen que ver esa perspectiva entonces los fármacos los psicofármacos van a modificar esas tres perspectivas entonces el antidepresivo que va a modificar la deficiencia metabólica los flujos y el trastorno bioquímico eso es lo que va a hacer el fármacos cómo eso lo vamos a explicar cuánta dosis qué tipo antidepresivo todo eso lo vamos a explicar yo inicié esto porque esta es nuestra realidad en consulta esto va a ser su realidad cuando ustedes tengan pacientes cuando ustedes se enfrenten a esta situación la relación profesional paciente ecólogo no les voy a pedir nada más para pasar a la siguiente diapositiva el estrés la ansiedad la angustia todas las broncas que nos van a suceder en el medio ambiente familiares sexuales va a repercutir en el cerebro hecho y está demostradísimo que el estrés de la ansiedad repercute ya les dije de esas tres formas va a haber cambios en la neuroplasticidad neuronal uno dos si el señor tiene más de tres meses con la depresión bien si bien que no nos habíamos dado cuenta así como dijo a él seis meses el señor o la señora la muchacha pudo haber tenido seis meses con depresión pero no se nos notaba va a haber cambios en la neuroplasticidad número uno lo están apuntando verdad y cambios de la neuroplasticidad que sucede en un cerebro que tiene un estrés una ansiedad una angustia un maltrato una violación un golpe un abandono es cambios en el número de receptores celulares por la neuroplasticidad hecho dentro de la neuroplasticidad que tiene el cerebro para poder sobrevivir tiene cambios bioquímicos en los transportadores de los neutralizadores tiene cambios en los transportadores sufren modificaciones tercero un paciente con un trastorno como el que estamos tratando ya se sabe que la neuroplasticidad está modificada entonces ya se sabe que porque hay uno ¿qué les dije el número uno muchachos? ¿qué era el número uno? cambios en la neuroplasticidad ¿y el número uno cuál es? el uno A pues cambia el número de receptores celulares el número uno B cambios neuroquímicos en los transportadores de los neurotransmisores y el número tres es en la expresión génica en la expresión génica de la transcripción de los genes de los genes como decía Arely que estoy de acuerdo esta paciente ya tiene seis meses con la bronca esta pacientita ya tiene bronca seria su cuerpo se está enfermando su su resistencia biológica se está enfermando pero su cerebro tiene esos cambios neuroplásticos eso es lo que le sucede a un paciente con la bronca la neuroplasticidad pues es la capacidad que tiene la neurona de adaptarse a los factores ambientales o epigenéticos como quieran llamarle para poder mantenerse funcionando entonces el cerebro tiene mecanismos de neuroplasticidad para defenderse ante el estrés el cerebro utiliza mecanismos neuroplásticos y les acabo de decir para poderse defender de la ansiedad defenderse contra el cortisol de que quede la memoria a través de genes de que se vuelve a suceder a través del estrés es como la vacuna ya forma un anticuerpo ¿verdad? y al transcribir un gen ya se queda grabado el resto de su vida esa información y si vuelve a presentarse nuevamente el evento estresante ansioso x ya la neurona el sistema está adaptado es como la vacuna entonces el sistema neurocentral tiene métodos de neuroprotección de neuroplasticidad para poder sobrevivir todos los días el cerebro tiene cambios neuroplásticos y los más importantes son estos que les acabo de decir modifica su funcionabilidad bioquímica hormonal genética cuando el paciente no está con tratamiento médico psicoterapia cuando el paciente sigue y sigue entonces el cerebro sigue acentuando llega un momento entonces en que se acaba esa neuroplasticidad entonces viene el segundo fenómeno en donde se afecta la segunda fase que es el deterioro de la neurogénesis es decir que ese paciente que tuvo depresión por estrés o puro estrés y no depresión como ustedes gusten la neurona ya pasó al siguiente nivel hay cambios histológicos que son atrofias neuronales podas vendríticas pérdida de sinapsos entonces el cerebro de esta paciente la perspectiva que tengo yo para mí una paciente con depresión desde el punto de vista neuronógico neuropsiquiátrico clínico médico tiene cambios importantes en donde órbitos frontales singuladas anteriores cuerpo estrado amígdala e hipocampus esas son las áreas donde toda esta neuroplasticidad que les acabo de decir está disfuncional esa parte del cerebro el paciente se está echando a perder se está atrofiando se está inflamando todos los días porque sigue el mismo evento estresando el mismo evento ansioso entonces el paciente va a caer en depresión efectivamente y si la depresión afecta más las órbitos frontales entonces va a ser una depresión psicótica si la depresión afecta más temporales y frontales entonces entonces va a ser una depresión bipolar con tendencia a tener frontal temporal frontal temporal tener depresión bipolar de tipo obsesiva compulsiva el paciente con depresión frontal psicótica es el paciente que tiene tendencias suicidas el frontal temporal es el paciente obsesivo compulsivo puede tener una depresión mixta mixta ansiosa mixta bipolar que independientemente de cómo se llame finalmente si hacemos una llavecita van a tener los cambios de los flujos bioquímicos metabólicos y hormonales luego vienen los factores de neuroplastividad que les acabo de decir ¿estamos de acuerdo? el cerebro va modificándose con el tiempo esta paciente esos cambios estructurales bioquímicos anatómicos ya los tiene porque tiene ¿qué? unos datos clínicos muy serios que ponen en jaque que es sentimientos desesperanza inutilidad bajo estima suicidio depresión trastornos ejecutivos trastornos del sueño trastornos de paz es decir que ese sistema cerebral integral ya está hacia la mano entonces yo le voy a dar un antidepresivo pero yo antes de que le dé el antidepresivo porque así debe de ser tenemos que revisar el aspecto orgánico ¿qué sucede? ¿verdad? bien por favor quiero que me confirmen si quedó claro la explicación al que no le quedó claro que me haga una pregunta duda si quedó claro voy a seguir adelante entonces quiere decir que todos estamos en el mismo canal ¿está bien? ok pues nadie me preguntó entonces el psiquiatra sabe esto el neurólogo sabe esto su servidor sabe esto y en este momento ustedes están sabiendo qué sucede en un paciente con depresión que tiene todos esos síntomas qué le sucede al psiquiatra ahora lo más interesante de esta charla es que efectivamente ustedes como psicólogos son los que van a curar al paciente y si lo van a curar yo soy firme fan de ustedes porque la psicoterapia es maravillosa para estos está comprobado en los cánones que la psicoterapia los diferentes tipos modalidades existen para cada lóbulo para cada caso clínico los grandes expertos maestros que ustedes conocen la psicoterapia modifica la neuroplasticidad que les acabo de decir y si modifican la neuroplasticidad pues van a modificar los flujos eficientes y si van a modificar la neuroplasticidad y van a modificar los flujos anormales pues van a modificar los frutos entonces entonces van a restablecer circuitos que estaban eficientes entonces la psicoterapia es muy efectiva para mí su servidor ustedes son para mí importantísimos si ustedes tienen esta información este conocimiento de la depresión que entonces están cumpliendo con un tratamiento integral multidisciplinario el tratamiento multidisciplinario significa que tú conozcas no de que lo mandes con el neurólogo y que lo mandes con el psiquiatra eso no es trabajo multidisciplinario entonces tú ya conoces el proceso entonces el psiquiatra el neurólogo el servidor y ustedes ya estamos trabajando el mismo objetivo y no de que ustedes no conozcan en esta situación y el psiquiatra sí por eso no sé si me vaya a morder la lengua pero ustedes no son servidores de nosotros ustedes no son siervos del psiquiatra del neurólogo ni yo soy dios ni ellos tampoco porque lo que hace el psicólogo que no conoce esto se lo manda al neurólogo porque desconoce esto porque no sabe qué hacer con el paciente al conocer la fisiopatología la neurobiología y esto es una forma global sencilla de explicarles a ustedes este fenómeno y así va a suceder con muchos de los trastornos mentales de las diferentes patologías que usted va a tener en su la ansiedad que vamos a ver pero al final de cuentas la neurona recién lo tienen que entonces les decía a ustedes que nuestra neurona va a haber neuro plasticidad de qué tipo de receptores de transcripción entonces la necesidad cambian receptores de auto receptores de transporte auto receptores receptores entonces la neurona lo que hace es modificar eso y luego en la finalmente todo es una codificación de genes de inflamación entonces va a haber genes que a raíz de esa inflamación de esos tres meses o seis meses que la neurona produce tres tipos de genes que se los van a encontrar así el gen FOS el gen delta esos genes es bien conocido en el área de la bioquímica molecular que son genes que nos están informando el paciente o la neurona el paciente la neurona el paciente la neurona ya tiene mucho tiempo con el problema mientras no estén estos genes delta FOS etc entonces el paciente no tiene mucho tiempo está apenas entrando adaptando la neuroplasticidad entonces habíamos quedado que eran flujos sanguíneos metabólicos y hormonales entonces los flujos se van a alterar la neurona toma el mecanismo de la neuroplasticidad para poder proteger esta deficiencia no le llega a sangre y en donde los circuitos anatómicos circuitos anatómicos entonces todo esto sucede en donde estamos demostrando que hay problema ahora cualquier patología que ustedes van a tratar en su vida siempre hay una información genética casi todos los trastornos en el área de las emociones los afectos no de las degenerativas de las emociones siempre hay alteraciones de alelos o poliformismos del gen siempre va a haber por estudios los investigadores nos informan que el paciente que va a tener un trastorno de las emociones que sucede al estrés la causa aparte del estrés la ansiedad que el paciente va a nacer con una alteración de los alelos o poliformismos del gen pues de la serotonina de la noradrenalina noradrenalina y no de la dopa porque la dopa no tiene nada que ver con estos aspectos entonces también esto es el conocer la biología molecular que la depresión no de la depresión sino de los trastornos afectivos emocionales se ha encontrado en cerebros por un modo en estudios bioquímicos esto es lo que sucede pues esto es lo que sucede un paciente un pacientito muchachos con trastornos del estado del ánimo del afecto y del humor humor entonces finalmente yo le voy a dar a mi paciente un psicofármaco le voy a dar psicoterapia le voy a dar neuro rehabilitación que es la terapia electromagnética transcranial o estimulación cerebral profunda a un paciente con trastornos del ánimo afecto del humor y también dentro de este contexto la si el cuadro amerita factores 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 tróficos tróficos b dnf hgf cndf factor ahí está lo que el factor span sel entonces si con mi medicamento que es el psicofármaco le agrego psicoterapia neurovecación y le doy esto o el paciente por cuestiones económicas no puede pues depende de la calidad del paciente y si el paciente tiene la capacidad económica yo le agrego a la regeneración neuronal ¿por qué? porque tenemos este problema paciente tiene problemas bioquímicos y los factores tróficos arreglan estos entonces la psicofarmacología es un área que nos permite primero analizar eso esto es la primera yo siempre he dicho desde los últimos cinco o seis años que el psicólogo el psicólogo yo le llamo del siglo 21 de 2005 para acá muchachos hace 15 años 16 años muchachos hubo y hay una revolución en en las terapias génicas a raíz del conocimiento del genoma humano se generaron muchas disciplinas terapéuticas que yo como médico debo estar alta yo como neuropsicólogo debo estar las mi obligación con ustedes es compartir por lo tanto el psicólogo que va a trabajar con el neurólogo el psiquiatra con un servidor o con cualquier médico debe de manejar la información el proceso neuronatómico neurofisiológico psicofisiológico bioquímico y genético de los trastornos mentales entonces el psicólogo ya tiene que cruzar la línea y no quedarse nada más con la depresión es tristeza y no saber nada de todo este fenómeno les voy a poner una prueba con todo el respeto que me merecen pregúntenle a un psicólogo pregúntenle ustedes a un psicólogo esto pregúntenle a un psicólogo a ver explícame entonces el mecanismo de factor histórico ok ¿qué sucede en la neurón con un paciente con depresión? esto es muy importante ¿te echó? porque vamos a hablar de psicofármacos ¿a dónde van mis psicofármacos jóvenes? aquí en rojo aquí va mi psicofármaco aquí miren al receptor mi antidepresivo mi antipsicótico mi antiepiléptico mi tafil mi droga mi cocaína la hierba de San Juan ahí va el fármaco si me estoy ubicando entonces la neurona la voy a modificar porque voy a dar un fármaco porque la neurona está sufriendo cambios neuroplásticos entonces voy a voy a desajustar voy a ajustar un receptor que fíjense bien hay enfermedades que el receptor es el deficiente vamos bien hay enfermedades que el receptor es el deficiente el autorreceptor ahí es un tipo de enfermedad y luego hay enfermedades donde está el receptor presináptico ahí hay enfermedades a diferencia de los autoreceptor o transportadores hay enfermedades donde el receptor es posináptico hay el problema del paciente no en el anterior entonces hay que conocer que los pacientes con trastornos de ansiedad el problema no es pre ni auto es posináptico eso cuenta muchísimo el conocer la evolución de la enfermedad entonces el receptor según donde está la falla es donde vamos a trabajar muchos de los trastornos mentales del ser humano se deben a una deficiencia de la funcionabilidad del receptor no de la sinapsis y hay dos palabras farmacológicamente hablando entrando a la farmacología en donde el receptor lo llamamos don regulation o a la baja en mexicano don regulation si por lo regular en todos los trastornos en todos los trastornos aquí son a la baja en los trastornos esquizofrénicos maníaco bipolares etcétera los receptores están altos están muy hiperactivos muy bien están muy hiperactivos los receptores no los neurotransmisores que quede bien claro es un esquizofrénico anda acelerando acumulando alusiones positivas el receptor siempre anda arriba ¿me explico? por eso los trastornos depresivos el receptor no funciona ¿qué hace el antidepresivo? ahí va llega el antidepresivo se ensambla el receptor y lo estimula para que vaya a la baja voy a oler el antidepresivo llega al receptor se liga con él se ensambla y lo que hace el fármaco es que lo activa para que trabaje ese es uno de los diez mecanismos dos si el paciente tiene un receptor a la alta entonces ¿qué voy a hacer muchachos? voy a meter un medicamento que lo regule hacia la baja ¿estamos de acuerdo? esto es muy importante que no se les olvide porque voy a poner un ejemplo paciente que tiene trastornos para dormir ¿cómo creen que este es el receptor? ¿verdad? a la alta entonces llega llega el tafilito el diacepacito la chela el alcoholito se ensambla se liga ligando y lo reduce y el paciente se va a dormir dentro de la vida cotidiana así se manejaría ahora ¿cómo sucede adentro de la neurona eso? por eso lo vamos muy bien si mi aspecto no me lo maneja esto sería pues estrés ansiedad factores adentro ¿va muy bien? bien la neurona o el sistema mental o el estrés ya sabemos pero hay un fenómeno que ustedes deben de saber vamos a borrar aquí ahí está ustedes deben de saber lo siguiente la neurona las cien mil millones de neuronas no toleran el factor ambiental ambiental nocivo nocivo yo quisiera que alguno me dijera qué factor ambiental va a dañar a nuestro cerebro a ver ¿quién me dice? número uno ¿qué factores ambientales van a dañar? ¿puede ser un duelo una pérdida? no no factores ambientales no estrés no así me explico epigenética yo creo que podría ser por ejemplo cuando nos exponemos así en antros o lugares donde hay muchísima gente con ciertos puede ser que empiezan a drogarse o el humo del tabaco no 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 la neurona no tolera factores ambientales vamos después bien la temperatura más de 35 grados centígrados ambientales el cuero cabelludo resiente y altera el mecanismo bioquímico eléctrico que no tolera más la neurona el pH sanguíneo la neurona si tiene la sangre muy ácida se inflama la temperatura el pH la temperatura de todas las células recuerden que nosotros tenemos una temperatura de 36.8 a 37.5 estamos de acuerdo la neurona no tolera 37.678 menos 38 grados centígrados menos 38.2 ya me expliqué la neurona es un sistema metabólico muchachos como cualquier órgano si entonces la temperatura ambiental debe estar en un paciente debe estar la temperatura ambiental normal entre 25 y 30 grados centígrados y adentro el corporal si sube a 38 el paciente piense bien la temperatura corporal cuando sube a 38 si han escuchado el niño tiene 38 grados centígrados estamos de acuerdo ¿qué creen que le pase a la neurona con 38 grados centígrados desde el punto de vista metabólico? ¿qué creen ustedes? a ver todo esto es psicofarmacología drogas cambios físicos bioquímicos hay que saber qué vamos a tratar ¿qué le pasa a una neurona que tiene el niño tiene temperatura de 38 grados ¿qué creen que le pase a la neurona? ¿han tenido ustedes fiebre? ¿sí? 38 grados ¿qué le pasa a la neurona? ¿se atrofia? antes antes de que se atrofia se inflama ¿cómo se le llama? toxicidad neurotoxicidad neurotoxicidad exactamente eso es lo que el neurólogo yo y en este momento ustedes saben que si el paciente tiene 38 grados de temperatura va a producir un proceso inflamatorio tóxico por liberación de sustancias oxidativas o sea los famosos radicales libres ¿sí? por lo tanto esto les va a llevar a que el paciente cuando empiece a generar los radicales libres tóxicos entonces viene la neurotoxicidad por fuera de la neurona que es responsable la entrada de excesos de glutamato entonces el glutamato se concentra mucho y hay un aumento de calcio de calcio en la neurona esto condiciona un aumento del sistema celular inmunológico entonces todo esto hace que es a 38 grados centígrados si no lo controlamos la neurona produce esto y el niño les va a convulsionar y si el niño va a convulsionar va a haber muerte neuronal ¿por qué? porque aparte de que tienen calcio adentro glutamato afuera tienen una inactividad eléctrica normal matan neuronas inhibidoras que se llaman GABA porque hay mucho glutamato entonces las crisis convulsivas por temperatura producen depende si es poquito o es masivo la descolidación eléctrica producen muchachos alteraciones metabólicas hormonales que ya explique pero en este caso hay muerte neuronal por un aumento de temperatura ustedes toda la vida han entendido porque se lo hemos dicho que la neurona no tolera 5 minutos de hipoxia ¿estamos de acuerdo? toda la vida la hemos sabido yo quisiera que alguien me cuestionara o me dijera ¿por qué no lo tolera? ¿por qué no tolera los 5 minutos? ¿por qué? ¿en qué consiste el fenómeno? ¿por qué? ¿por qué? esto es psicofisiología esto es psicofarmacología entender el por qué la neurona se está inflamando ¿sí me explico? se inflamó por hipoxia se inflamó por drogas se inflamó por un golpe pero ¿cuál es el mecanismo? porque le voy a dar un medicamento a ver la hipoxia la hipoxia produce en la neurona estos 5 fenómenos ¿estamos de acuerdo? ahora que las drogas las drogas producen en la neurona estos 10 fenómenos ya me expliqué ¿verdad? el café produce en la neurona estos 4 fenómenos ya me expliqué ¿verdad? entonces cada evento que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana hace cambios en la neurona ¿se está implicando? entonces la hipoxia cuando el niño tuvo hipoxia o nosotros estamos convulsionando o se nos atoró algo entonces la neurona no recibe el oxígeno estamos de acuerdo ¿verdad? ¿verdad? yo quiero que el lunes tenemos clase el lunes ¿verdad? sí no hasta el martes yo creo que el martes alguien me explique así como les expliqué que el estrés la ansiedad produce todos estos fenómenos ¿estamos de acuerdo? yo creo que me explique alguien ¿qué sucede cuando el paciente tiene hipoxia el niño tiene hipoxia se atoró en el parto ¿qué le sucedió al sistema neurónico? ¿qué cambios neuroplásticos tuvo ese niño? porque siempre el psicólogo yo y ustedes ah es que tuvo una hipoxia porque se atoró ah esa es la causa ¿ya me expliqué? pero ustedes muchachos tienen que saber cuáles son los cambios los cambios cerebrales químicos y en el desarrollo no, no, no otra vez me voy a ubicar yo les dije ahorita que la paciente tiene depresión ¿estamos de acuerdo? y el cerebro responde con cambios de flujo ¿hecho? neuroplásticos y todo lo que les mencioné ahorita ¿hecho? por estrés ansiedad ahora ¿qué hace la hipoxia? ¿qué cambios tiene la neurona por hipoxia? ¿qué sucede en la neurona? ¿vamos bien? ¿qué sucede cuando se toman drogas? ¿por qué no es la hipoxia que utilices una droga? ¿estamos de acuerdo? porque si yo voy a dar un tratamiento de rehabilitación para un paciente que utilizó drogas las diferentes tipos entonces yo tengo que saber porque la hipoxia hace cambios neuroplásticos diferentes a las drogas ¿estamos de acuerdo? y tenemos que saber muchachos ¿qué cambios tiene la neurona por un trauma? cuando se traumatiza el cerebro por un golpe un balazo un trombo un accidente vascular ¿qué le sucede a la neurona que tuvo ese evento? ¿vamos bien? muchachos me estoy explicando ¿verdad? la psicofisiología a ustedes les va a dar los grandes conocimientos los va a motivar a explicarle a su paciente oye pues mire tuvo hipoxia por eso y le sucedió a su cerebro por eso la hipoxia le dio el problema del antiso las drogas ah pues es que mi hijo fumó droga a los 14 años yo quisiera yo quisiera y me encantaría que alguien me dijera qué cambios tiene el cerebro cuando un niño de 14 años utiliza drogas acuérdense hay cambios ¿verdad? de neuroplasticidad ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? eso es eso es psicofisiología esto es psicofarmacología ustedes puedan dar una explicación pero tener el conocimiento en la mano y no quedarse que ah usó marihuana cocaína ya no explícame parte del examen de psicofisiología que les voy a poner es es esto les voy a poner un cuadro clínico y quiero que me expliquen esto yo les explico ¿verdad? ¿por qué usaste un antidepresivo en este paso? ¿cuáles fueron tus mecanismos? si yo les pregunto en el examen a ver la depresión que estamos viendo ahorita el estrés la ansiedad todo lo que ¿qué cambios tiene? PA flujo todo lo que les acabo de explicar eso es lo que sucede cuando un paciente viene esta entonces ¿quién se anima el lunes o el martes a explicarme qué sucede en un paciente que usó drogas que usó que tuvo hipoxia y que tuvo un traumatismo cerebral ahora si lo quieren más interesante ¿qué pasa con la neurona cuando un paciente cuando un paciente tiene mucho estrés? ya me expliqué ¿verdad? ¿quién se anima? a ver necesito cinco ¿qué pasa con la neurona cuando un paciente tiene mucha ansiedad? son diferentes mecanismos jefa máxima ahí apuntan los nombres sí a ver ¿quién dijo? yo Nora profe ¿cuál Nora de todos? uno me interesa a ver Nora ¿cuál? perdón que el de la que el de la hipoxia ok hipoxia cerebral ¿quién se anima con nosotros? como se me hacen en pila como están ansiosos ¡qué bruto! ¡qué brutalidad! mira nomás este yo doctor el de el del estrés ¿quién habla? celeste celeste a ver celeste me faltan muchas personas aquí yo voy a conseguir aquí unos yo doc a ver vamos a ver ay no me quiero saber ¿qué dice? pero bueno déjame salir yo quiero ¿cuál vas a presentar? yo Ana quiero el de la ansiedad yo Ana Ana perdón Ana sí están viendo la diapositiva ¿verdad? sí ok a ver alguien que no tenga el honor de verlos pues Viviana ya la conozco Edith pero Ángel ¿quién más? está en clase no nada más ustedes ¿qué otro que va? puedo ver a todos a ver a ver ubíquenme ahorita lo voy a encargar a alguien ¿dónde pongo para ver a toda la pantalla? aquí en la esquina superior derecha ¿dónde dice vivo? abajito déjame salir ya me salí a dejar de compartir excelente ahí está ya los vi a ver yo quiero saber ¿cuál es? Maleni Maleni Buenas tardes Maleni ya se fue perdón doctor Cintia Cintia que da drogas traumas no 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 yo voy a seleccionar ahorita Maleni está Maleni ya se fue Maleni ¿cómo que no está en clase Maleni? tengo 24 changos igual que yo y ha de estar doctor lo que pasa es que acaba de salir de trabajar ahorita a las 10 desde anoche yo trabajé anoche Maleni ¿está dormida Maleni? ¿o no está en clase? ya no más Marisa buenos días buenos días Doc Marisa te voy a encargar por favor la lo del trauma ¿ok? para el lunes el martes ¿de hecho? nada más que yo nada más tomo el seminario ¿por eso? ah hasta el sábado bueno pues hasta el sábado ¿cómo perdón? para el sábado me lo presento ok ¿el del trauma? el del trauma ¿quién me falta? a ver Sergio ¿dónde está Sergio? ¿qué tal? Sergio ¿qué tal mi querido amigo? un placer saludar ¿cómo? ¿qué tal? un placer saludarte ¿qué tal profesor? ¿me puedes presentar sobre lo de las drogas? sí los efectos así como estamos platicando ¿verdad? ¿qué hace la neurona? ¿verdad? el efecto de la neurona por la droga ok bueno a la edad de 10 años a la edad de 20 y a la edad de 30 años son diferentes procesos sinápticos diferentes ok ok ¿pero sería un específico o? no, no así como estoy platicando para que tú puedas decir ah pues el paciente utilizó droga a los que 12 años usó marihuana ok algo le sucedió al cerebro de un niño de 14 años usó marihuana ok ya me expliqué ¿verdad? así como estamos viendo ¿por qué? porque vas a dar tratamiento y le vamos a dar tratamiento a este paciente tú le vas a psicoterapia ¿me hecho? sí muy bien ¿qué me falta Edith de los temas? me faltaba ya está Nora hipoxia Marisa nos va a hacer el favor el sábado que viene la de trauma me falta ¿cuál? para terminar la charla ¿quién se anima a los demás? doctor si mal no recuerdo también era el de ansiedad ah perfecto mi house que me recuérdense ya lo tengo Ana ya lo tengo yo Ana 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 soyoso excelente Ana igual me falta otro el de estrés había dicho que yo no sé el de estrés ¿quién se lo va a aventar? Celeste perfecto Celeste como siempre gracias por su parte muchachos esto sería entonces para el próximo sábado y luego ya vamos a empezar en el transcurso de la semana en lo que terminamos apego y todo lo demás vamos a entrar a revisar neurobiología de los trastornos de ansiedad de estrés todo lo que hemos generado para dar tratamiento a estas patologías vamos a hablar de trastornos de sueño trastornos visuales para que puedan conformar todo este informado para terminar la charla muchas gracias por su participación recuerden que para mí ver el cerebro es muy importante para poder entender la depresión con toda esta complicación que sucede en un paciente a nivel cerebral y eso es lo que está sucediendo no olviden nunca que siempre traen un síndrome de organicidad siempre va a haber cambios de plasticidad neurogénesis hormonales todas las enfermedades que ustedes van a controlar hasta un déficit el niño que no aprende restas multiplicaciones trae cambios en la plasticidad en la neurogénesis en factores hormonales esas neuronas no funcionan ¿estamos de acuerdo? siempre váyanse a la línea siguiente váyanse atrás de la proteína hay un neurona que no está funcional que se representa en el área psicológica que ustedes están detectando y hay que entender que la neurona que no está funcionando pues hay que arreglarla ustedes están detectando al paciente a través de la sintomatología y hay que aplicarla a la neurona muy bien me dio mucho gusto saludarlos me me entonces los veo el próximo sábado pero los veo el martes en psicofisiología y el martes si no hay ninguna otra cosa espero que me presenten eso si no nos esperamos para el sábado ¿ok? ok aparte de Marisa él toma nada más el curso de psicofarmacología yo profe Dafne Dafne no seas malita Dafne dame tu cámara nada más el sábado sí pues es que yo estoy tomando la clase de quinto en la tarde ok entonces muchachos hay que ser parejos ¿no? entonces el próximo sábado para que Marisa y Dafne puedan recibir la información ¿de hecho? entonces el martes nos vemos con los trastornos del apego y la vinculación mate ¿eh cole? muchachos buen fin de semana me da mucho gusto como siempre saludarlos con mucho agradecer igualmente doctor nos vemos ¡Gracias!